Gris, todo lo veo gris, acompañado de tu esencia soy feliz Ya, ya déjame en paz, hace poco tiempo hacia el cielo voy a volar Gris, todo lo veo gris, acompañado de tu esencia soy feliz Ya, ya déjame en paz, hace poco tiempo hacia el cielo voy a volar Lato, así es como me encuentro a tu lado, desesperado cuando no te veo Eres mi trofeo, mis manos ganas y tú, esa es mi virtud, si no estás tú Me pongo triste, me vale si piensas que esto que te digo es un chiste Así estoy desde que te fuiste, me abandonaste, estos ojos rojos tú los engañaste Y te gastaste, todas mis neuronas, con esta rola me ayudo a olvidar las cosas Que pasamos juntos tú y yo, la mano que me levanta es la mano de Dios Que hay otra salida para esta pinche vida, cigarro, alcohol y un baisa de la fina Otra lágrima rueda por mi pinche mejilla, ese nudo en la garganta no me deja hablar De tanto alcohol creo que me voy a ahogar, mi niña es bella como su padre escribía En la libreta encontraba la salida y sin saliva siempre me dejabas Sin saber que así con mi alma se jugaba, eres la única mujer que no le gusta el dinero Por eso te quiero, te entrego mi amor sincero, la adicción de vagabundos y ricos Todo este amor dime como te lo explico, sentimientos encontrados aquí adentro Me alucino, me quemo a fuego lento, no creas que te estoy yo tirando el rollo Quizás mañana voy a estar yo en el hoyo, mi jefa llorando por mi partida En la misa de despedida, esta vida es tan chingo de vueltas La pinche felicidad cuando está en venta, tú date cuenta, vete al espejo Ya no eres un chiquito, no te hagas pendejo Agarra la hebra me dice mi madre, deja de fumar y también ese desmadre Pero no puedo, necesito la ayuda, por eso siempre me convierto a San Judas Gris, todo lo veo gris, acompañado de tu esencia soy feliz Ya, ya déjame en paz, hace poco tiempo hacia el cielo voy a volar Gris, todo lo veo gris, acompañado de tu esencia soy feliz Ya, ya déjame en paz, hace poco tiempo hacia el cielo voy a volar Gris, todo lo veo gris, acompañado de tu esencia soy feliz Ya, ya déjame en paz, hace poco tiempo hacia el cielo voy a volar Gris, todo lo veo gris, acompañado de tu esencia soy feliz Ya, ya déjame en paz, hace poco tiempo hacia el cielo voy a volar Gris, todo lo veo gris, acompañado de tu esencia soy feliz